¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a aprender a manejar uno de mis sintetizadores favoritos de FL Studio porque es muy sencillo, pero nos puede dar una gran variedad de sonidos y ese se llama 3x oscillator o como le dicen en inglés 3x oscillator pero bueno a mí me gusta decirle 3x ok entonces el sintetizador consta de esta ventana y si damos clic acá podemos acceder al resto de las pestañas entonces antes de ver este vídeo es recomendable que ya hayan tomado el curso de diseño de sonido como lo mencioné al inicio de este mismo curso así que lo voy a dejar por aquí arriba a la izquierda para que lo puedan consultar sobre todo síntesis sustractiva además este plugin puede utilizar estas ventanas ok y cada una de estas ya las expliqué en el curso de FL Studio así que de nueva cuenta les voy a dejar aquí arriba a la izquierda las tarjetitas para que puedan acceder a ver toda la explicación de esta sección esta sección y esta pero bueno me voy a enfocar en lo más importante del sintetizador que es la primera ventana y algunas funciones adicionales de aquí muy bien entonces este es un sintetizador de síntesis sustractiva lo que significa que podemos seleccionar diferentes formas de onda para combinarlas desafinarlas y crear un timbre y ya que tenemos el timbre vamos a aplicar envolventes LFO y filtros para poderlo moldear muy bien entonces lo podemos ver como filas tiene tres filas cada fila es un oscilador este es el sonido predeterminado y podemos ver que aquí falta un hueco no podemos ver que falta una perilla y es que esta perilla controla el volumen entonces de forma predeterminada tenemos el oscilador 1 al 100% de volumen y no lo podemos cambiar y estos son las perillas de volumen del oscilador 2 y del oscilador 3 así que ahí estamos escuchando el primer oscilador una onda completa completamente pura y tenemos onda senoidal onda triangular tenemos también la cuadrada diente de sierra una híbrida o rectangular también y aquí nosotros podemos escuchar ruido blanco y por último en esta sección nosotros podemos seleccionar una forma de onda que nosotros queramos que se va a cargar directamente en esta sección que esta sección es la misma de el sampler ok y aparte de que lo pueden cargar directamente de acá lo podemos también seleccionar directamente desde packs nos vamos a shapes y cualquiera de las que están en esta carpeta la podemos tomar y la podemos arrojar sobre esta sección o incluso sobre la ahí está sobre la interfaz aparentemente no se hizo nada pero podemos ver que cambió el nombre y aquí ya se cargó a veces cambia la nota raíz hay que tener cuidado con eso y bueno cuando seleccionó esto significa que este oscilador va a tomar lo que cargamos en el sampler para reproducirlo ok luego tenemos este que lo único que hace es que va a invertir la fase del oscilador si tiene uno solo no vamos a notar ninguna diferencia pero si ya tenemos otro que sea muy parecido ya podemos ver que está cancelando la fase porque en los dos tenía oscilador de onda senoidal y bueno ahí lo estoy cancelando muy bien luego tenemos estos dos que nos va a poder desplazar la fase hacia adelante o hacia atrás y este que nos va a permitir desafinar ligeramente nuestra forma de onda ya sea hacia abajo son menos 50 céntimos que es la mitad de un semitono o hacia arriba son más 50 céntimos que también es la mitad de un semitono no tenemos esta parte que se mueve en escalones estos son los semitonos y nos permite pues cambiar la nota que está ejecutando podemos empezar desde cero que es lo más grave y si vamos brincando de 12 en 12 estamos subiendo en octavas así que podemos entonces tener desde el centro dos octavas hacia arriba o dos octavas hacia abajo si quieren resetear algún control solamente hagan clic con la rueda del mouse luego tenemos este fine nos va a permitir afinar este oscilador un semitono hacia arriba y un semitono hacia abajo y por último ese es el panorama voy a abrir aquí el vectoscopio para que lo puedan visualizar un poquito más ok y bueno como se trata de generar el sonido vamos a seleccionar combinaciones de diferentes osciladores y luego vamos a subirles el volumen podemos cambiar la afinación estoy cambiando la nota cambiamos la afinación combinamos diferentes formas de onda etc para crear un timbre que sea más o menos complejo ok luego vamos a ver estos últimos dos controles este lo que va a hacer es que va a convertir al oscilador número 3 en amplitud modulada es decir va a utilizar este oscilador para modular la amplitud de este oscilador ok eso ya lo expliqué dentro del curso de diseño de sonido que es amplitud modulada pero básicamente significa que este va a controlar el volumen de este por ejemplo lo estoy poniendo un poco lento voy a ponerlo más lento para que se alcance a ver qué es lo que está pasando ok el volumen está subiendo y bajando y mientras más rápido lo haga pues van a ir apareciendo todavía muchas más tonalidades vamos a ver ahí entonces cuando tengo esto encendido este va a controlar la cantidad de modulación que estoy aplicando y por último este lo que va a hacer es que cada vez que yo oprima la nota va a mover al azar la fase de cada uno de los osciladores lo que nos permite tener como que esta pequeña apertura en estéreo aunque en los sonidos más puros aparece como ese clic aquí podemos ver que cuando está cerrado al principio de la nota no hay un poquito como de frecuencias arriba pero si yo lo subo en algunas notas aparecen estos clics en frecuencias mucho más altas ya en sonidos más complejos ya no se nota ok entonces ya que tenemos el timbre vamos a utilizar la siguiente sección que es el de instrument settings para moldearlo con las envolventes el envolvente de volumen ya no me voy a detener a explicar mucho esto como dije ya lo vimos en el curso de FL Studio 20 ahí estoy poniendo una envolvente en el volumen podemos poner un LFO por ejemplo ahora en el pitch y vamos a poner también por ejemplo aquí un filtro de doble paso bajo y lo vamos a controlar con la envolvente y no sé por ejemplo también le ponemos un LFO a la resonancia también podemos utilizar la última sección para hacer por ejemplo arpegios también podemos utilizar esta sección de echo delay si lo ponemos en modo FAT es parecido a lo que conseguimos con un unísono con esto le doy la cantidad de unísono que quiero aplicar con esto sería el número de voces con esto voy a poner el retraso que hay entre cada una de las voces normalmente hay que ponerlo hasta abajo y hay que desafinarlo con esta perilla si lo hacen muy exagerado bueno ahí está tocando en octavas prácticamente arriba y abajo así que hay que desafinarlo muy poquito si acaso en el rango de unos 10 céntimos a veces pasa que baja un poco el volumen así que lo podemos recuperar con el multiplicador de esta sección y podemos seleccionar también esta parte de portamento y monofónico solo que hay que tener cuidado porque el portamento no funciona cuando estoy utilizando esta sección y también si lo pongo en monofónico las voces no se están escuchando abiertas ok esas son algunas de las consideraciones otra consideración es que las propiedades dentro del piano roll por ejemplo las notas de slide voy a colocar aquí una ok no funcionan cuando tengo igual esto activo ok son algunas limitaciones que tiene este plugin ya si queremos hacer algo todavía mucho más complejo que no requiera de esto de unísono podemos utilizar pos procesamiento lo mandamos a un canal del mixer y ponemos un chorus ponemos un planger delay, reverb todas esas cosas que todavía le harían falta a este sonido ok así que bueno esto es el 3X Oscillator si quieren ver más de cómo se hacen sonidos con esto les voy a dejar aquí el video de la síntesis sustractiva la práctica y también bueno pueden ver mis videos de los martes de diseño de sonido hay mucho que pueden aprender utilizando este sintetizador si les gustó este video déjenme un comentario y un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si se quieren poner en contacto conmigo para que mezcle o masterice alguno de sus tracks lo pueden hacer con las redes sociales que están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima